La película colombiana El Olvido que Seremos, dirigida por Fernando Trueba y basada en la novela del escritor Héctor Abad Faciolince y que cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, padre del autor, fue admitida para representar a Colombia en las nominaciones a Mejor Película de Lengua Extranjera en los premios Oscar. Enseñar, he enseñado bien poco. Una buena noticia para el séptimo arte en el país, la película El Olvido que Seremos se abre camino para llegar a Hollywood en los premios Oscar. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. Significa una cosa muy grande, aquí con este premio y con la llegada de la película, la entrega de los premios Oscar, se le está abriendo las puertas a todo el cine colombiano, en los actores se le está abriendo la puerta a todos los actores colombianos. Una historia basada en el libro de la vida del defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez. La historia es vida, obra y milagros del señor Héctor Abad Gómez, un gran defensor de los derechos humanos de la gente de la clase baja y pues infortunadamente como termina todo y termina este libro, o termina todo o no, termina este libro con el asesinato de Héctor Abad Gómez en la época de los años 80 y 90. Este actor envigadeño participó en la cinta en el papel de un sindicalista. Es el que lucha, es el que mira, es el que apoya, le ayuda a apoyar a Héctor Abad Gómez todos los derechos humanos de la gente de clase más baja. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Esta película también fue admitida en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Canis.